Este es el tercer partido que estamos presenciando De la familia López, ya mezclados con Donche No, ahora ya está mezclado contra los Donch ¿Donch? En inglés, Doña Luz, Donch Ay, el portero no puede ir con una pelota Ay, Dios mío, ¿de qué te pican los mochichos? Ay Sí, no, yo también Y de loca yo voy a...